Las batallas de danzas urbanas son una parte fundamental de la cultura hip hop desde sus inicios. Pero ¿qué hay que saber como principiante de estas batallas? Quedate que te lo cuento. Primero deben saber que las batallas pueden ser formales o informales. Las formales tienen un jurado que juzga según un reglamento y se llevan a cabo en un tiempo determinado. Con filtros, octavos de final, finales... Pueden haber diferentes tipos de premios como trofeos, medallas, merchandising o dinero. Pero también existen las batallas espontáneas que surgen dentro de la cultura hip hop para ganarse el respeto de tus pares. En este tipo de batallas no hay ni jurado ni tiempo. Dos bailarines, música y quizás un poco de público. Y es hasta que uno de los dos se canse. Pero las batallas no se tratan solo de ser el mejor bailarín, sino también de ser creativo y diferente. Se trata de mostrar tus habilidades, tu estilo, tus movimientos únicos. Aunque también se trata de humillar al contrario, de jugar con la situación, de aprovechar las oportunidades. Pero siempre recordar que una batalla no es una guerra. Se trata de aceptar un desafío, de ponerse a prueba, de aprender algo nuevo y de valorar el talento de las demás personas. En definitiva, las batallas de danzas urbanas son una forma de expresión artística y una gran oportunidad para aprender y mejorar. Así que no te rindas, seguí practicando y disfrutá el baile. Si te gustó este tipo de contenido, ya sabés lo que tenés que hacer. ¡Chau!